Hace mucho tiempo que no creo sistemas de liga, básicamente porque, bueno, como la élite europea y todas las ligas donde ha puesto, pues ya no están. Digo, bueno, pues como en las otras ligas había muy pocos partidos, muy poca muestra de partidos, no era tan fiable. Pero ahora que la liga de Noruega, por ejemplo, lleva 13 partidos o así, podemos sacar una muestra algo más fiable, no fiable del todo porque necesitaríamos un mes más todavía de partidos. Pero vamos a ver cómo está yendo actualmente la liga de Noruega, que se cae a muchos, os interesa. Pero antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de Opuestas Deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Bueno, recordad, vamos a ver todos los sistemas posibles de la liga de Noruega. Tema goles, ambos marcan, en fin, 1x2 al descanso. Luego nos adentraremos dentro de uno de esos sistemas más rentables y veremos porcentaje de acierto, el yield y los equipos más rentables. Y si eso, pues descartamos algún equipo y ya veremos el yield que nos queda, porcentaje de acierto y demás. ¿Vale? Vamos allá. Pues ya estamos dentro de BetPractice, que como siempre os lo dejo tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario con el código de descuento, dinero en la HD, 20% de descuento y es renovable. Es decir, puedes utilizarlo siempre que quieras. Si se te acaba la suscripción, pues puedes volver a utilizarlo, ¿vale? Entonces buscamos por aquí, en la opción de Backtesting, la liga de Noruega, la élite, ¿vale? Por aquí desplegamos, Elixirien, aplicar cambios, ¿vale? Pulsamos en Done, ¿vale? Aplicar cambios no, era Done. Y ahora en temporadas elegimos la temporada 2021-2021. El mercado que está puesto actualmente es el de que gana equipo local. Y ya vemos, menos 5% de yield, ¿vale? 46% de acierto, cuota media 2,28. La muestra de partidos es de 85, no es una muestra muy amplia. Pero bueno, para hacernos una idea de cómo está yendo actualmente la liga de Noruega. Vamos a ver si el empate es rentable o no es rentable. Menos 2,2% de yield, nada. Haber equipo visitante, de momento, ni local, ni empate. Y visitante, aún menos. A pesar de que la cuota media de que gana el equipo visitante es de 4,14, es una cuota alta, pero el porcentaje de acierto es de 27%, así que nada, no es rentable. Vamos con tema goles. Menos de un gol y medio en todo el partido. Menos 24, con 74% de yield. Un 19% de acierto. Ya estamos viendo que en Noruega hay goles. Vamos con el over 1,5. 83% de acierto y 0,29% de yield. Over 1,5 es, de momento, el único sistema rentable, pero es que es tan poco el yield que tiene que cualquier mínimo cambio nos jode ya el yield y nos pone negativos. Así que bueno, vamos a ver si hay otro que sea más rentable. Vamos con el 2,5. Menos de 2,5 goles. Menos 1,86% de yield. Y más de 2,5. Menos 7% de yield. Nada. Vamos a ver con el 3,5. Menos de 3,5 goles en todo el partido. Nada. Menos 1% de yield. Y más de 3,5. Menos 21,48% de yield. De momento, solo el over 1,5 y no me gusta. Vamos con el mercado al descanso. 1x2 al descanso, que gana el equipo local al descanso. Nada. Horrible. Empate al descanso. 8,12% de yield. Cuota media 2,36. Y 46% de acierto de momento. Este es el sistema más rentable actualmente de Noruega. Empate al descanso. Vamos con visitante al descanso. Tampoco rentable. Veamos el ambos marcan. Ambos marcan. No es rentable. Y ambos no marcan. Yo creo que sí. Sí, pero por muy, muy poco. Así que nos quedaríamos de momento con empate al descanso. Veamos que no haya gol en la primera parte. No es rentable. Y que haya gol en la primera parte. Es decir, over 0,5. Menos 9% de yield. Nada. Vamos con los dos últimos mercados. Menos de un gol y medio en la primera parte. Tampoco es rentable. Y más de un gol y medio en la primera parte. Tampoco. Pues nada. Nos quedamos con el empate al descanso. Que tiene un 8,12% de yield. Que la verdad está muy bien para ser un sistema así basado en estadísticas. 46% de acierto. Y la cuota media de 2,36. Vamos ahora. Aquí en avanzados lo dejamos igual. Y en equipos. Esto es lo que nos interesa para ver qué equipos son los más rentables. Y cuáles son los no rentables. Voy a actualizar esto para que salgan los equipos. Y el yield de los equipos. Y aquí lo vemos ya. Y ya vemos que todos son muy rentables la mayoría. Aquí lo que me llama más la atención, por ejemplo, es lo del molde. Menos 16,67% de yield como local. Es decir, molde jugando como local. No se debería apostar a empate al descanso. Porque es negativo. Sin embargo, jugando como visitante. Tiene 101% de yield. Un yield increíblemente alto. Que evidentemente nadie tiene este yield. Pero este equipo. Empate al descanso jugando como visitante. Hasta ahora ha sido increíblemente rentable. Ya sea por la cuota. O por el altísimo porcentaje de acierto que debe tener. Que yo creo que es la combinación de ambas. Obviamente no. Habría que fijarse en el historial del molde. Para ver en cuántos partidos ha quedado empate al descanso. Pero con 101% de yield. Yo diría que en la gran mayoría. Pero vamos a fijarnos en la tercera columna. En esta de aquí que estoy señalando. Que es el yield combinado de jugando como local. Y jugando como visitante. ¿Vale? El verde. La primera columna. Es el yield jugando como local. La siguiente. La lila esta. O morada. Jugando como visitante. Y la última. La tercera. Este azul verde. Sería la media de ambas. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver cuál es el equipo más rentable. De media. De Noruega. Para empate al descanso. De momento sería. Este tercer equipo. 48 con 11% de yield. Y el Valerenga. 56 con 67% de yield. Este es el mejor equipo de Noruega. Para apostar al empate al descanso. 18 con 33% de yield. Jugando como local. Y 95% de yield. Jugando como visitante. Como local. Y como visitante. Es muy rentable el Valerenga. Al menos hasta el momento. Para apostar al empate al descanso. Recordad que esto. Simplemente es. ¿Qué está pasando ahora? No. ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Eso. Deberíis tenerlo claro. Quizá ahora. Valerenga empieza a caer. Y empieza a. No quedar empate al descanso. Esto puede ser. Obviamente no. Pero hasta ahora. Ha sido el equipo más rentable de Noruega. Y el equipo menos rentable. Al que nunca. Deberíamos apostar. Al empate al descanso. Claro. Pues. Es este de aquí. El Sanded Hall. Menos 4 con 4% de yield. Como local. Y menos 100% de yield. Jugando como visitante. La media de. Menos 46 con 89% de yield. Este equipo. Es el más. Desastroso. Para apostar al empate al descanso. Vamos a ver un momento. Sin descartar ningún equipo. Si en los últimos 7 días. Ha sido rentable. Este sistema. O no lo ha sido. Últimos 7 días. 20% de yield. Esta. Esta última semana. Ha sido muy rentable. Empate al descanso. Ahora. Vamos a ver. En el último mes. En los últimos 30 días. 28% de yield. Es decir. Esta última semana. Muy rentable. Este último mes. Muy rentable. Vale. La verdad. Que este sistema de empate al descanso. Actualmente. Está siendo rentable en Noruega. Que lo va a seguir siendo. Eso ya no puedo decirlo. Porque yo tampoco estoy especializado en la liga de Noruega. Simplemente estamos viendo un sistema. Para ver las estadísticas actuales. Y las estadísticas nos dicen. Que hasta ahora. El empate al descanso. Es muy rentable en Noruega. En la elite serien. De Noruega. Vale. Simplemente eso. Es más. Yo creo. Que ni siquiera descartaría. A ningún equipo. Porque. Como el sistema ya es tan rentable. Y está siendo tan rentable. Esta última semana. Y los últimos 30 días. Y en general. Desde la. Desde esta temporada. Desde que empezó la temporada en Noruega. Yo lo dejaría así. Porque un 8.12% de yield. Ya está de puta madre. Vamos un momento a aplicar cambios. Y a ver la gráfica de las unidades. Vale. Para ver. También el máximo drawdown. Y. Pues desde que empezó. La liga. Como ha ido yendo. Y los próximos partidos también. A ver la cuota. La que debería estar. Y. La cuota. La cuota de la casa de apuestas. Vamos aquí a beneficio. Pérdida. Y ya vemos. Así empezó la liga. Vale. Y ya vemos que. Se empezaron ganando. Luego empezó perdiendo. Y la verdad que. Estuvo en yield negativo. Hasta el 19 de junio. Es decir. Un mes. El primer mes. De este sistema. Fue negativo. Pero ahora de repente. Desde el 19 de junio. Hasta el 5 de julio. Este vídeo lo estoy grabando el día 7. Pero bueno. Aquí cuenta hasta el día 5. En unos 15 días. Ha subido. De menos 4. Con 59 unidades. A 5 con 82 unidades en positivo. Es decir. Ha subido ahí como. 10 unidades. Más o menos. También podemos ver. Por aquí arriba. Como el dragón máximo del sistema. Es de 7 con 52 unidades. Esta es la mayor caída. Que ha tenido el sistema. Y ahora. Por último. Bueno. Aquí podemos ver también si. Todos los partidos que han jugado. ¿Vale? Si se han ganado. Si se han perdido. Vamos a ver los últimos. Estos. El último fue. Christian Sun. Contra. 2 a 0 quedaron. Pero. En el descanso. 0 a 0. Así que la cuota de 2.25. Se acertó. Luego aquí también. Con el mod de jugando como visitante. Que hemos dicho que era muy. Muy over. Eh. Tenía 101% de hielo o algo así. ¿No? También se acertó. El Valerenga. Que era de los más rentables. También se ha acertado. Luego el Vodolip no. En fin. Aquí el Valerenga. Otra vez. Pero esta vez jugando como local. También se acertó. Valerenga. Muy bueno. Para empatar el descanso. Y bueno. Vamos a ver los próximos partidos. Por ejemplo. En 3 días. El día 10 de julio de 2021. Tenemos todos estos partidos. Por ejemplo. ¿Vale? En el Rosenborg. Que es el segundo partido. En el Rosenborg. La cuota está a 2.30. Pero debería estar a 1.83. Tiene un valor. Por lo menos. Según estadísticas. Hasta el momento. ¿Vale? Hasta el momento. Que a lo mejor no pasa. Pero. Hasta el momento. Ha sido rentable. Y la cuota tiene valor. Ya vemos que. De estos 5 partidos. Que se muestran aquí. Pues 4 tienen valor. Y 1. No. El Sandehor. Que era. Creo recordar. Que era el menos rentable. ¿No? Y vamos a ver. Para el día 11. También. El Valedenga juega. La cuota está a 2.38. Y debería estar a 1.67. Y luego. El molde. Que también era. Muy rentable. Pero jugando como local. No. Pero bueno. Está a 2.75. Y debería estar a 2.40. La verdad que en casi todos. Hay valor. ¿Qué va a pasar? Pues. No lo sé. Porque en verdad. Empatar el descanso. Es un mercado. Que yo considero muy aleatorio. ¿No? Entonces yo no puedo. Aquí asegurar nada. Simplemente. Os doy esta información. Y vosotros hacer con ella. Lo que queráis. Ahora una serie de consejos. ¿Vale? Porque mucha gente. Cuando hago sistemas. Me pregunta. ¿Pero puedo hacer una combinada. De todos los partidos? Absolutamente. No. Por supuestísimo que no. Combinas 2 partidos. Y en tu puta vida. Vas a ganar. Porque el porcentaje de acierto. Es de un 46%. Sería acertar 2. Seguidos. Digamos. De un 46%. Cada apuesta. Es muy jodido acertar. Si ya es jodido acertar 1. Imagínate 2. ¿Vale? Entonces. No. Y menos cuando la cuota. Ya es de 2.5. 2.30. 2.20. 2.50. 2.25. Son cuotas. Que nunca deben ir acompañadas. Ni siquiera por una cuota 1.05. No es que si combino esta cuota 2.05. Con esta de 1.10. Que es muy segura. Me sube la cuota. No. Porque a lo mejor la cuota 1.10 se falla. Si no. Haz la prueba. Hazlo así. Un montón de veces. Y ya verás como al final. Las cuotas 1.10. 1.05. Te acaban jodiendo las apuestas. Porque esto siempre pasa. ¿Vale? Entonces. Olvidaos de combinarlas. Simplemente si queréis apostar a este sistema. Hacerlo con cabeza. Con la buena gestión del stake. Yo empezaría con stake 1. ¿Vale? No creo que estés especializado en la liga de Noruega. Y menos tener empate al descanso. Entonces. Si quieres. Probar. Porque si. Stake 1. ¿Vale? Stake 1. 1% del bank. Si no. Pues no lo hagas. Porque es un sistema muy arriesgado. Como digo. Esto es. Lo que ha pasado hasta ahora. Que no garantiza que vaya a seguir pasando. Simplemente. Hasta ahora es rentable. Los últimos 7 días muy rentables. Y en los últimos 30 días también. Muy rentable. Entonces. Si quieres probar. Bueno. Pues 1%. Lo que te digo. ¿No? Para ver si pasa. Si no pasa. Ahora. Si te quieres especializar. Ya puedes. Aprender más sobre la liga de Noruega. Sobre los equipos. Todo. Y una vez. Tengas verdaderos conocimientos. Sobre esta liga y este mercado. Entonces ya. Puedes empezar a hacer. Espeñar bien el stake. Si no. No. Recuerda. Que tienes tanto el servicio premium. De C López Picks. Tanto en la descripción del vídeo. Como en el primer comentario. Y quizá. Esta semana. El curso. Del que llevo hablando. De ganar 300 euros de media al mes. Muy. Posiblemente. Esta semana lo tenga. Me quedan unos últimos retoques. Estoy trabajando todo el puto día. Para tenerlo cuanto antes. Y informaré. Tranquilos. Todos los mensajes que me llegan. Tanto por Telegram. Como por Instagram. Como aquí por YouTube. Comentarios. Yo avisaré. Cuando esté listo el curso. Que será esta semana. O la siguiente. A muy tardar. Pero yo creo que está. ¿Vale? Aviso. Tenerlo claro. Que yo. Aviso. No voy a hacer algo. Sin avisar. No te olvides. De dejar tu like en el vídeo. Si quieres que se haga creado más contenido. Apuestas deportivas. Y sistemas también. Obviamente no. Por cierto. Dime que sistema. Que liga. Quieres que analice. En el próximo vídeo. ¿Vale? Dejadlo en los comentarios. Y no te olvides. De suscribirte al canal. Y activar la campanita. En el caso de que aún no lo hayas hecho. Porque publico vídeos nuevos. Cada semana. Hasta otra. ¿Vale? Tenerlo. 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 Gracias.